Las sectas han surgido como hongos, podríamos decir, con poca humedad surgen y se desarrollan muy rápidamente. Y es porque se aprovechan ciertas personas, líderes carismáticos, de la necesidad que tenemos los seres humanos de explicar nuestra existencia, de encontrar sentido, de buscar respuestas. Soy Mario Escobar, escritor, historiador español. Estoy en el programa Compartiendo la Visión, hablando sobre Palabras de Fuego, un libro que puede cambiar su vida. Ahora, anímese a escuchar este programa y compartirlo con otros. Así que ya saben, tienen una cita con nosotros en este subprograma especial de Compartiendo la Visión. Será sumamente edificante para todos, así que no se lo pierdan.